¡Suscríbete! ¡Las hirieron en mis brazos! ¿Qué hacés en mi casa y así desnudo? Primero, esta no es tu casa. Y segundo, yo acá estoy con quien... ¿No se puede saber qué está...? ¡Por Dios, Marcelo! ¿Qué hacés así en cal... ¿Qué hacés vos acá en mi casa? ¿Qué hago yo acá? No sé qué hago acá. Menos mal que alguien me avisó de lo que estaba pasando. Menos mal. ¿Qué está pasando? Nada está pasando, Juan. Nada. Nada. Por eso. Como no pasa nada, mejor me voy porque si no hago un desastre. ¿Pero vos te volviste completamente loco? ¿Me podés decir qué hacés así en calzoncillos, Marcelo? Fue lo único que se me ocurrió. Para que este tipo se ofenda y no venga nunca más acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué te tenés que meter en la vida mía? ¿Por qué? Porque te quiero, Natalia. Además, lo mejor que podés hacer es terminar con esta historia o no te das cuenta que este tipo está saliendo con otra. No estoy saliendo con Mónica. ¿Cómo te lo tengo que decir? No salís con Mónica, pero la estabas bañando. No, no. A lo mejor no eras vos. No le toqué los bigotes. Por ahí era Gari Boti. No, esa... ¿Por qué? ¿Por qué? No estés irónica. Por favor. Cuando yo tuve este susto, fue el médico y me prohibió que salga de la casa de ella. Me tuve que quedar ahí. Al estar ahí se presentan cosas, situaciones que se resuelven en la marcha. Estaba sentado en el sillón y me dice ¿Me alcanzás la bata? Por favor. Me levanto y le alcanzo la bata como cualquier... Y ahí apareciste vos. Qué bárbaro, Juan. Qué solidario que sos. A ver si se resfriaba. No me digas. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué? Estoy contradiciendo al médico. ¿Por qué? Yo tengo que estar allá y estoy porque te quiero y porque te vi la cara. Y me imagino lo que estás sintiendo en este momento. Mirá, Juan, no te imagines lo que estoy sintiendo. Por mí podés salir con Mónica, podés salir con Natalia, podés salir con quien se te cante. Yo en este momento lo único que pienso es en mí y en mi hijo. Así que andá, andá bañala, que debe tener un cuerpito re lindo, no como yo que estoy hecho una gorda y chancha. No, ¿por qué? ¿Nial síndrome del embarazo o qué es esto? Buen día. Hola. Mal día, querrás decir, ¿no? No, mala noche, madre. Mala noche, sí. ¿Dormiste mal? Eh, sí. Ahí tenés la lechita con vainilla, eso sí está fresquito. Qué rico, madre. Bueno. Sí, dormí mal porque... ¿Por qué hay que dormir así, eh? La distancia, ¿no? De la silla, madre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque no hay que... Habría que dormir, se podría dormir juntos, digo yo, ¿no? ¿Me extrañaste? Sí, madre. La patita extrañaste, ¿no? Sí, entra como un ventiquero en el alma. Entra como un frío así en el pecho cuando no estás ahí. Claro. A mí me hizo falta la patita. Mmm. Entonces, madre, yo digo, ¿por qué tenemos que dormir así? ¿Estamos casados o no estamos casados? ¿Eh? No, sí, la libreta la tenemos. Y entonces, madre, yo digo, dormimos en la cama, uno para cada lado. ¿Eh? Yo no hago nada. ¿Vos de un lado y yo del otro? Claro. No. No, porque vos... ¿Por qué? Porque vos otra viento. No. Oh, sí, después haces trampa. No. Vos me decís que me pongas de un lado y vos te pones del otro, pero después agarras en el medio de la cosa, te das medio vuelta, te pones de ese lado y yo quedo del otro lado y los jascabeles. Sí, pero bueno, madre, ¿qué problema? ¿Está bien? Bueno, no prometo que no. No, 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 pero dormís en la cama. Sí, yo lo prometo. Bueno, levanta la mano, hace un juramento. ¿Juro? No se jura con esa, con cuál se jura, con la derecha. ¿Juro que vamos a dormir? Me juro que vamos a dormir. ¿A dormir? A dormir. Nada más que a dormir. Solamente a dormir. Solo a dormir. Eso. Aunque me muera por dentro dormir nada más. Entonces, sí, juro, juro. Bueno, y si amanezco con los cascabeles puestos. Sonamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Besito. Hola, perdón. Está fresquito, ¿eh? Sí. Sí, está... ¿Estás abrigadito? Sí, yo me puse este gaboncito, pero igual. No podés quedarte más acá, Juan. Se hace difícil, ¿no? No, no, nada que ver. Nada que ver, no, no. Para mí es un placer vivir con vos, pero... Es a vos a quien se le hace difícil, Juanito. Ya te escapaste dos veces. Viene Nati, viene Lali, salís detrás de Lali, salís detrás de Nati. Te hacés mucha mala sangre, se te complican las cosas acá. Es que no sé qué hacer, Moni, no sé qué hacer. Vos sabés lo que yo siento por ella. Es locura que siento. Pero cada día que pasa siento que se están alejando más de mí, cada vez más. Escúchame una cosa. Sí. Quiero que te quede bien clarito lo que te voy a decir. Yo siempre voy a estar con vos, siempre. Pero ahora vamos a llamar a tu médico y le vamos a preguntar si te podés ir a tu casa. Y si te podés ir a tu casa, vamos a ir para tu casa, ¿sí? ¿A mi casa? ¿Cuál es mi casa, Moni? El juez falló en tu contra. Y a favor de mi mamá, no me deja casarme. Perdóname, Moni, no era que tenía la situación controlada, que el juez veías en la mirada que estaba a favor tuyo. Lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pero bueno, ¿qué querés? Tampoco nosotros llevamos a ninguno de los testigos que nos pidieron, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me querés decir algo? Décimelo, ¿eh? Yo llevé un testigo, nena, que valió por cuatro. Habló maravillas de mí. Cuatro entradas en la policía, nene, por juego clandestino. Y bueno, ¿qué culpa tengo que esté tan de modita el tema este de las cámaras ocultas en este país de...? Mi amor. ¿Sí? Mañana cumplo 17 años. Es cierto, mi amor. No creo que te pueda regalar nada, ¿sabés? Estoy sin un peso. No, 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 yo no quiero ningún regalo. Yo lo único que quiero es demostrarle a mamá que realmente vos sos un hombre yo soy una mujer. Y que en el futuro vamos a ser una pareja sólida. Ya se me está queriendo decir que busqué el laburo de herrero, eso es, ¿no? Mirá, Juan, que escuché perfectamente la conversación con el médico. Y te dio permiso para ir a tu casa, pero con la condición de reposo absoluto. ¿Lo vas a hacer? Pero yo pues estoy cuando... Yo lo cumplí siempre. Siempre lo cumplí. Bueno, me es campeón, a mí siempre lo volví. A mí no, Juan. No, pero no lo voy a hacer más, de verdad. No, no, no. Yo voy a cumplir, vas a ver. Cumplilo, ¿eh? Cumplilo porque... Gracias por ayudarme y por bancarme, ¿eh? Es verdad. ¿Por qué por bancarte? Y sí. No es nada bancarte a vos. Nada es bancarte a vos. Ay, perdón. Despacito, despacito. No, no, bueno, me ve, mi amor. Me excita el teléfono. Bueno, tranquilo. Hola. Hola, Juan. ¿Dónde estás? Lali, acá en la casa de Mónica. ¿Te das cuenta que yo tenía razón? Podrías estar en tu casa, pero estás ahí. Bueno, sigo acá, pero en un segundo no más porque yo ahora voy a ir a casa. ¿Ves, Juan? Yo no supongo cosas. ¿Estás con ella? Bueno, quedate con ella. Chao. Vos sos testigo, ¿eh? Vos sos testigo. Yo no supongo cosas. No invento cosas. Está en la casa de ella. Sí, sí, pero sí. A mí es lo que siempre te digo yo. No me sorprende. No me importa. No me importa. ¿No te importa lo que yo te digo? No. No me importa lo que haga Juan. Que se quede con ella. ¿Vos te pensás que a mí me importa algo de lo que pudo pensar? No me importa nada de nada. A Marcelo ya le dije de todo, ¿eh? Pero te das cuenta. ¿Te das cuenta? Él, justamente él, dudar de mí. Bueno, vamos arriba, dale. Dale, vamos arriba. Bueno. Hubiese manejado yo y venía más tranquilo. Ay, pero, Juancito, no te pongas nervioso. Sí, bueno. Esa cuarenta, pero ahí con la cosa corcobiaba, sí. ¿Qué pasa? Me puse. Perdóname. Debe ser Lali, déjame. Vos necesitas tranquilidad. No. Necesitas tranquilidad. Hola. Sí, Nati. Nati. ¿Hola? ¿Ahora tenés secretaria? No, no. ¿Cómo? No me digas eso, no. Al contrario, muy gauchita Mónica me trajo a esta casa para que yo lo maneje y manejo ella. No, no, si ya veo. Maneja tu vida. Mirá, Juan, no te molesto más. Lo único que te quiero decir es que vos y yo tenemos que hablar cuanto antes. Ya no sé qué hacer. No, 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 no sé qué hacer. ¿Ahora? ¿Ahora? A descansar a lo de tu papá. Subí a la redacción. Cúbrime. Yo tengo que hacer algo muy importante. No, pero vos tenés que trabajar conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Me volví loca. Dame que lo lleve yo. ¿Qué vas a hacer? Deja de hacerte el Hércules, por favor. No es. Larga. Hola. Hola, hola. ¿Qué haces acá? No, no, me permitió el médico venir. Me dijo que realmente podía, que haciendo reposo, lo ha atado a la pata de la cama, pero haciendo reposo puedo. Bueno, me voy a trabajar. Les dejo acá la ropita planchadita y todo listo. A ver si logran que se quede tranquilo un poco porque yo no lo logré. No, se lo posible. Yo después voy para el pavo. Bueno, si se te ocurre venir, venís caminando despacito. Con los bracitos cruzados, sí. Chao, Moni, chao. Y vos no te mueves de acá. Te vas a acostar inmediatamente. No, el médico me autorizó. Llámalo al médico si no lo crees en mí. Llámalo, vas a ver. ¿Dónde está Florencia? Está en la casa de la amiguita. La esquina. ¿Y Coco? Coco tomando su segundo desayuno en el pub. Seguramente que si está en el pub lo debe atender René, ¿no? Porque la empleada acaba de salir de acá. Me la acabo de cruzar en la puerta. ¿Qué es esa, Gabo? ¿Sabes? Yo no me voy a bancar que vos vengas a mi casa y pienses de mí cualquier cosa. ¿Entendés? Porque es eso lo que estás pensando. Te conozco. Justamente vos. Justamente vos que me hiciste la vida imposible en estos últimos meses. Que te vas corriendo de cuanta pollera se te cruza y de cuanta mujer tenés. ¿Cómo me estás cargando todo lo que me estás diciendo? Después de lo que acabo de ver en tu casa. ¿Cuándo te di yo un motivo para que dudaras de mí? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, mentira, Juan. Mentira. Mentira, lo que me di es mentira. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Somos muy diferentes porque yo te amé. Te amé de verdad, ¿sabés? No, no, yo no. Andate con esa teñida colorada. Volvé con Lani a hacer lo que quieras. Pero yo de mi vida me ocupo yo. A partir de hoy, de esta hija y de mí, me ocupo yo. Está bien, Lani. Perdone, perdone. Perdone, mirá. Pega ahí. Juan. No sabés lo que vi yo. Uno recibe lo que da. ¿Eh? El que siembra viento cosecha tempestades. ¿Cómo que no se van? El juez, este, te dio la razón. Debes estar contenta, ¿no? Te saliste con la tuya. No, no me salí con la mía. El juez hizo lo que tenía que hacer, lo que le pareció justo, Romina. El juez se dio cuenta que vos sos una chica de 16 años, que Juansa no te puede mantener, que no pueden ser felices así, decidiendo casarse a lo loco, que no tienen dónde vivir. Eso, esa es la verdad. Bueno, vos me podías haber autorizado, mamá, y yo no hacía todo este lío, ¿no? Ah, yo te podía... No te costaba nada. No me costaba nada. Sí. Si yo te hubiera autorizado, ¿qué hubieras hecho vos? ¿Te hubieras casado? Obvio. Obvio. Obvio es un decir. Vos siempre haces la contraria de lo que yo te digo. Si yo te doy la autorización, vos no te hubieras casado, te hubieras ido a vivir con Juanse. ¿Entendés? ¿O lo hubieras dejado? Porque el placer que te sentís vos es sencillamente verme la contraria a mí. Ah, eso no es cierto. Eso es cierto, Romina. Si te digo que no vayas a Australia, vas a Australia. Si te digo anda a Australia, no vas a Australia. Si te digo anda a ver a tu papá, no vas a ver a tu papá. Todo lo que yo te diga, vos haces lo contrario. Además, decime que chica de 16 años hoy se quiere casar una mencionada. ¿Qué me importan a mí las chicas? ¿Qué me importan? Yo soy yo. ¿Qué me importan las demás? Quedate tranquilita, mamá. Quedate chocha como seguís que yo no tengo ningún problema. Vos seguí ocupándote de tu maridito. Ay, Dios santo. Yo voy a llegar a los 85 años y vos vas a llegar a los 70 llevándome la contraria. Coquito, ¿a este que es el sordo que está sentadito ahí enfrente tuyo? Por favor, me lo vas a cuidar. Me vas a tratar de que se quede tranquilito porque él se hace, viste, el colgador de la palmera. Pero que tire la ancla. Que tire la ancla. Lo dudo, lo dudo, pero lo vamos a intentar. ¿Cuento contigo? Sí, por supuesto. Gracias. Estoy bien, mamá. Es un susto. Es un susto nada más. ¿Cuántos van, Juancito? ¿Cuántos sustos? ¿Llevamos la cuenta? Y si cada media hora tengo un problema. Cada media hora, ¿eh? Pero con una computadora es. Claro. Ahora tengo lío con las dos. A ver, Juancito, lo voy a intentar averiguar. A ver, Mónica y Nati. No, ¿qué estás hablando? Lo ves con Lali y con Mónica. Pero nada que ve. ¿Qué tiene que ver Mónica? La de Nati y Lali es el problema. Vivo, hace siete meses, Juan, que tenés problemas. Eso no es novedad. No, pero esto es distinto. Porque descubrí una cosa, una faceta que... Me odian. Me odian. No, ¿cómo? Y... Pero lo raro, que me celan también. ¿Cómo es posible que si me odien, me celan? Que te odian, te odian. Y eso está bien. Si te odian, no te pueden celar. ¿Me celan? No, puede ser, Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿No hay otro lugar en Buenos Aires para tomar café? No, no hay. Seguro que no hay, ¿no? Y menos donde esté tu novia. Primera novia. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mónica. Me alegro. No podés estar lejos de ella, ¿no? No, no podés estar lejos de ella. Y yo esperando un hijo tuyo, ¿por qué no desaparecés de mi vida, eh? Tenía razón. Tenía razón. Ahora, si nada que está así, te compadezco, Juan, ¿eh? Está así. Está así. Ojalá que no te pase lo mismo con Marisa. Vamos, Juan. Ahí viene. Menos mal. No, perdóname, Luis. Ya era hora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tuve un problemita que solucionar. Te pido mil disculpas, ¿eh? Un problema, un problema hoy, cuatro de ayer, diez de mañana. Va, está bien, vaya. Está todo bien. Vaya. Ya sé, no me digas nada. Estuviste con Juan. Sí. ¿Qué haces? ¿A quién llamás? ¡A Juan! Vení, vení, vení. ¿Qué pasa? ¡Escucha! ¿Ves? ¿Ves? No importó nada lo que yo le dije. Seguro que está en el pub. Seguro. Seguro que sigue pegado con esa Mónica. No, no están en contra tuya de ninguna manera. Esas agresiones están dirigidas a mí. La culpa fue mía, Moni. No tenés nada que ver vos. Yo es que nunca, nunca me decidí por ninguna de las dos. Eso fue. ¿Te pensaste que alguna vez lo lograrías? Lo intenté. Lo intenté. Te lo juro que... Pero siempre seguía queriendo a la otra. Siempre, siempre. La espada acá. Pero te juro, ahora que no tengo a ninguna de las dos. A ninguna, ni a los chicos tampoco los tengo. Todos me miran mal a mí. Todos. Yo no, Juan. Yo no. Ojalá alguien me hubiera querido en mi vida, aunque sea, mirá, un poquitito así. Ni la mitad de lo que vos la querés a ellas. No te pongas mal. No te pongas mal, Moni, por favor. Yo te quiero. Yo también te quiero, Juan. ¿A qué no sabe quién soy? Déjeme pensar. Lo tengo de algún lado, pero no estoy segura. A ver, ¿de dónde? Hay algo que me... ¿Es amigo de San Pedro, usted? Eh, cerca, cerca. ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¿Cómo te dice cuenta? Intrision femenina. ¿Te gusta? Me provoca. ¿No? Me traes recuerdos. Ya sabía. Te doy un beso sin cascabeles. ¿Sin cascabeles? Sí, sí, sí. No puedo sopar de esto. Permiso. Ay, vengo a limpiar esta pieza. El techo tiene una roña. Ay, discúlpame, Marisita. ¿No me darías una manito, querida? ¿Y vos, Coquito, no tenés que ir a trabajar? Sí. Déjamela. Sí, ya me voy al puesto, mami. Chao, hasta luego. ¿Y? Movete, chiquita, movete. Vos la tenías que haber escuchado a mi mamá, que a ella lo único que le importa es... Es Coco. ¿Viste? A mí que me parto un rayo. Que me muera yo. Estuve pensando en algo, Romina. ¿En algo del casamiento? ¿Qué se te ocurrió, mi amor? Estamos en julio. En vez de la independencia, mi amor. Sí, sí. La independencia es el mes más lindo para... para casarnos y... y independizarnos de nuestra familia. No hablo de eso, Romina. Es que se va a independizar. Soy yo. ¿Vos me vas a dejar? No, Romina. Voy a renunciar al puesto de diarios. Romina. Pero si renuncias, no nos podemos casar. Vos me vas a dejar. Eso es lo que vas a hacer. No, no. Yo tengo un plan perfecto. Largo, pero perfecto. ¿Viniste? Vine porque no quiero... No quiero que tengas más problemas, Lucas. Basta. Por favor, basta, Lucas. Quiero estar tranquila, ¿entendés? Yo tenía una vida ordenada. Un futuro claro hasta que te conocí. Y todo cambió. Yo no puedo verte más, Lucas. Yo no quiero verte más. Esperá, Esperá, Esperá. Yo no quiero hacerte mal. Yo no quiero hacerte... A mí lo que me duele es que estés acá encerrada todo el tiempo. No tenés libertad acá. Sí. Yo era libre. Era libre hasta que te conocí, Lucas. Y ahora no sé qué me pasa. Rezo y... Y no sé en qué pienso. Eso... Eso quiere decir que pensás en mí. No. Yo no puedo pensar en vos. No puedo. Muchísimas gracias, René. No se hubiera molestado. Eran dos cuadras nada más. Sí, ya sé. Pero yo, ¿sabe qué hago? Aprovecho y estiro un poquito las patitas porque siempre estoy en el papa, ahí, hecho bolsa. Y aparte me escapo de Berta un poquito. Claro. ¿Cómo está ese tema? Porque la veo tan entusiasmada, ella, con usted. Sí. Sí, no. Pero yo, Juancito, me debo al cosmos, al universo, a la vía láctea, ¿vio? Yo cada tanto, una vez, cada 15 días, le danzo. Ah. ¿Vio? El baile del soplo. Ah, le da algo. Pero el sexo lo regulo. Claro. Lo regulo. Ella pide más y más. Pide más, pero no. Mire, Juancito, le traje una bufandita. Está fresquito. ¿Cómo será? ¿Por qué? Está cargada de luz. 14 horas la pusimos ahí en el cargador. Va a ver cómo se va a mejorar. Muchas gracias, René. Muchísimas gracias, ¿eh? Hola. Buenas tardes, Juan. Me la dio René, que tiene luz. Me está electrocutando esto ya. Te odio. Te odio, Juan. Hermosa la bufanda. Es mucha luz, pero tiene descarga. Habrá que poner un disyuntor o algo, René. No, me olvidé de avisarle que cuando empiece a hacer la intermitencia y que sacársela, pues se puede quedar pegada. Ah, mira, usted no me había avisado. El cafecito para usted. Sí, le agradezco. El cortadito para usted. Muy amable, René. No sabes el garrón que me comí con esa bufanda. Pero me la pone, tiene tanta luz, me dicen. Sí. Una cosita, así aguchonada, violeta. Pero sí te quedas muy bien con tus ojitos. Mis ojitos, son violetas mis ojitos. Que soy listo, ídolo. Ahora ya viene de... No, no. No, no. No sabes, mufa, mufa. Un despelote tuve en ese kiosco que me volví loco con esa bufanda. Ya se la regalé. No, está bien, Juan. ¿Qué haces? ¿Te vas de viaje otra vez? No, esto es lo que queda. Los pasajes, Juancito. ¿Cómo lo que queda? Sí, lo que queda. Yo los miro así porque es como si volvieran al mismo lugar. ¿Tendrías ganas de estar allá? Sí, sí. Yo quiero estar allá con los pelicanos, dando vueltas del mar. La familia, Juancito, en la casa me vuelve loco. Es un loquero. Sí, es un loquero. Están todos dando vueltas y entran y salen, entran y salen. Pero, Coquito, vos conocías a mi familia desde que éramos chiquitos. Sí. A ver, mi familia reí de los locosados. Es un despelote vivo. Es verdad. Si vos tenés estos pasajes con mucha alegría para poder viajar, te tenés que ir. O si no, tenés que ser muy creativo para llevarte bien acá. Si no te van a... ¿Qué haces acá vos? No tenés que hacer repos... ¿Qué es? ¿Pasajes? ¿Dos pasajes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te vas? ¿De viaje con tu nueva novia? No, no te voy a querer, Mónica. No tiene nada que ver. Son de coco, de verdad. Decí que sí. Decí que sí. Pero son míos. ¿Qué? Claro, ¿qué vas a decir? Si siempre lo cubrís con todo. No cambian más ustedes. Gracias, gracias. Disculpa. Es un desastre total esto. ¿Te das cuenta? Están por tener los nenes. Y me odian, me odian. Esto es el desastre total, Coco. Déjame solo, me voy. Déjame, déjame solo. Tranquilo, Juan. Sí, Fede. Sí, me acuerdo que hoy tengo el monitoreo del bebé. Bueno, después nos vemos. Un beso, chao. Ay, nena, yo no sé qué clase de noviazgo es el tuyo. No sé, de médico, paciente es la relación. O ustedes son novios. No sé, mamá. Hoy no tengo la menor idea. ¿Estás segura que papá venía hoy, no? Sí, pero más tarde. Por eso me vine acá a hacerme la máscara. Los hombres tienen que ignorar los secretos de la belleza femenina. ¿Será? No sé. ¡Ni, no, papá! ¿Qué pasó? Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Mi hermosa. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quemó. Se quemó. No, no, pájame la máscara. No pasa nada. Me estás poniendo linda para vos, Gerardo. ¿Para mí? Sí. No. Yo me voy a contra el con... No. Ay, Dios santo, por qué estaré tan vencida hoy. Mi fuerza está en los sombreros. No puedo más. Calor humano. ¿Qué haces ahí? Técnicas de mimetización. Para cuando hay mucha gente en la casa, lo estoy leyendo, sí. Y si haces de Gasper y yo me hago la que no te veo, la que no te siento. Como un fantasma. Sí. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Ay, sí. Sí. ¿Querés que nos mimetísimos? Andamos como una lámpara acá, ¿eh? Usamos esta misma manta. Y parece que no estuvieron. Por ahí. En internet. Nos tapamos así. ¿Cierto? Ahí está. Dale, coque. Dale, métete adentro. ¿Ves que armemos? Una casita. Llamo a la patita. Por favor, Alberto. Mire, este dormitor me pasa lo mismo que en mi dormitorio. Por ejemplo, yo este velador, lo prendo, se apaga y se prende este. Quiero prender la luz de arriba y se apaga la luz de arriba, se prende este velador y este se apaga. Estamos todos locos. Acá tiene que haber un cortocircuito. Por favor, Alberto. Sí, el cortocircuito nos apagó a nosotros ahora. Es increíble, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué pensás hacer, Juanito? No sé. No tengo la menor idea. No sé. Estuve pensando y... Creo que voy a dejar de trabajar en el pub. ¿Por qué? ¿Por lo que está pasando? No, por Dios, ni loco. No tenés nada que ver, no. Ellas están mal. No sé, se estarán mal anímicamente porque están embarazadas. De pronto se sentirán mal o por todos los líos que yo les hice. No sé. Pero no puede ser que cada vez que me ven hacen un escándalo. Si nos seguimos viendo va a ser peor, Juan. La cosa se está complicando. Y si alguien tiene que dar un paso atrás, esa persona soy yo. Vos no podés, están tus hijos. No, Moni, no. Si te vas vos, ¿quién me queda? Si yo soy la única que me hace gama en todo eso, por Dios. Por favor, no te vayas. ¿Me estás pidiendo que me quede? Sí. Por favor. Sí. Vos estás haciendo las cosas mal, Natalia, ya te lo dije. Vos no podés estar atrás de Juan todo el día, ¿entendés? Lamentablemente, a mí me duele lo que te voy a decir, pero hay que tener un poco más de orgullo, ¿sabés? Vos valés. Y valés mucho. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Natalia que yo conozco, eh? No sé dónde está, no sé. ¿Dónde está la Natalia que a mí me ayudaba cuando yo estaba mal, que me daba fuerzas? No aguanto más, no aguanto más. Estoy sola y no soporto estar sola, ¿entendés? Ay, vos lo seguís queriendo, Juan. ¿Sabés lo que me pasa? Es que no lo puedo olvidar. Eh, Juancito, cuando murió tu mamá, yo creía que me iba con ella, que no podría soportar su muerte. Bueno, sin embargo, encontré las razones para seguir viviendo y por qué iba a seguir viviendo. Sobre todo por ustedes. Me necesitaban, tenía que protegerlos y con eso me protegía a mí mismo también. Encontré las palabras justas, los pensamientos justos y salimos, salimos muy adelante. Las puertas de la vida se abrieron de nuevo. No fue lo mismo, claro. Pero, Juancito, la vida continúa. Yo sé que no estoy muy brillante últimamente, Juancito, pero lo que se me ocurre es que charles con las dos, que se hable... Pero si está todo terminado, Coco, ¿qué querés que charles? Me odian con todo el alma, me ven y me echan fría en la cara. No me pueden soportar. Yo tengo que tener otra actitud. Tengo que esperar sentado, esperando que se abra una puerta y ahí me mando. Ah, claro. Es esa, la única. Bueno, qué costumbre de la familia. Con el tema de la puerta te quería decir justamente. Sí. ¿Por qué en la puerta del dormitorio de Marisa no hay una llave para cerrar? Nunca hubo llave, ni en la puerta de Marisa, ni en ningún... Ah, no hay llaves en casa. Es como en la época de antes, ¿viste? Que la gente entraba, bueno, se puede. Se puede, bueno. Y nos gusta conservar la tradición, ¿viste? Que entre todo el mundo. Claro, qué linda tradición. Sí, hermosa. ¿Vos por qué necesitás llaves? ¿Por algún motivo? Me gustaría para tener un poquito de intimidad porque parece una terminal de ómnibus la casa. La gente entra, sale, saluda. Un shopping, ¿viste? Vienen, entran. Como vos decís, una puerta abierta y entran. Y entonces, digo, la intimidad y el matrimonio y la libreta, ¿eh? ¿Tengo derecho o no? No, no, derecho. Hola. Hola, René. Hola, ¿qué tal? ¿Me da agua caliente para los chicos, por favor? Hola. 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 Mónica, ¿no está? No. ¿No está tu novia? No, no, no. Ah, le debes haber conseguido un horario especial, ¿no? ¿No? ¿Qué decís? Dale. Sí, seguro. ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tuvo esta actitud? ¿Por qué? Decímelo. ¿Está Mónica acá? No. A ver, ¿por qué me tratas así? Decime por qué me tratas así. El efecto dominó, Juancito. Sí, acumulación. Siete meses de acumulación, acumulación y se viene una peor, ¿eh? Pero termina esto, en algún momento sigue. No, es como una bola de nieve. Viene, viene, viene. Este pasa por arriba. Soy un genio. Es perfecto. ¿Y si no resulta? Va a resultar. ¿Y la plata? Tengo el financista. ¿Y los permisos? El financista conoce al gestor. ¿Y las habilitaciones? El gestor del financista conoce al inspector que controla las habilitaciones, mi amor. ¿Vos estás seguro? Segurísimo, mi amor. ¿Que acaso no confías en mí? No. Amigo mío me carga, me dice, vos sos un melancólico. Podría ser que seas melancólico, pero lo de antes fue mejor, viejo. Fue... La vida que hacíamos de chicos era mucho más sana que la de ahora. Era más fresco, era más fresco. Tenía otro sabor, eso de jugar en la vereda. No sé, no sé. Era otra onda, no vivía para el juego. Eso se perdió. Pero que el tiempo no pasaba nunca. Duraba, no sé, no un día, 20 días duraba. No existía. El tiempo no existía. Inclusive en el noviazgo. Un instante, un segundito, eran años de intensidad. ¿Vos te acordás lo que era eso? Esperábamos salir del colegio para jugar y... Ojo, está bien, queríamos crecer, porque querían crecer, queríamos. Pero duele, viejo. ¿Cómo duele? Duele, duele mucho. Juan. Moni. Hola, vamos. ¿Hola? Sí, un momentito. Nati, para vos. ¿Para mí? Por ahí te he terminado. Y sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Hola? Seguís en esa casa, ¿no? Lo sabía. Juan, así no podés seguir. No, ni ella ni yo podemos seguir así. Nadie puede seguir ni vivir así. En noches serenas, con brisas tranquilas, y calma en el bar. Mirá lo que me dieron. El bongocero del bar, Melodio. Suspiro antillano, se llama. Ay, suspirame. ¿Eh? ¿Querés que te suspire? Toda. Suspira la vela. ¿La suspiro? No. No hay que contener más, ¿no? Sí, yo creo, ¿para qué, no? Que nos quemes el fuego. Eso es lo que quiero. Te llevo en mi alma, con gratos recuerdos... ¡Ay, Dios mío! ¡Coco, cómo estás! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Hija! ¡Ay, dónde estoy! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Mirá, Marisa, vos vas a tener que cambiar esa cocina, ese horno, junto a una presión. ¡Mirá, mirá! No le puedo contar lo que juntamos a estos cuerpos. Qué rico, también te regalan caramelitos. Es de fruticita, ese te gusta. Mirá, ahí está tu bebito. ¡Ay, qué lindo! Ahí está Don Tomás. Hola, Tomi. Hola. ¡Muchos mimitos! Te quiero mucho. Mucho. Hola. Mirá qué linda que es. ¿Qué pasa? Podés vestirte. ¿Qué pasa, Federico? ¿Pasa algo? No. Pasa algo, Federico. Escuchame, Lali. ¿Qué pasa? No quiero que te intranquilices. ¿Cómo que no querés que me tranquilices? No, escúchame, escúchame. Federico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con Tomás? ¿Qué está pasando? El bebé registra poca actividad. ¿Y eso qué significa? Por favor, no me mientas. Quiero que me digas la verdad. ¿Quieres saber qué pasa? Lali significa que Tomasito va a estar bien, pero si nace lo antes posible. ¿Cómo si nace lo antes posible? Mañana vas a cesárea. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, acá bien, sí. ¿Y allá? Allá tuve que tapar la puerta por poco, Juancito. ¿Cómo me digas? Sí, mami, eso está ya la cosita. Cosita. ¿Lo tuyo, Juan? Mal. Cada vez peor, cada vez peor. Ya nada, nada me puede cambiar. Hola. ¿Qué tal? Este, bueno, yo les tengo que pedir un consejo a ustedes, de verdad. Este, bueno, a mí me parece que Pilar tiene razón, ¿no? Que lo más importante es lo espiritual y la paz. Este, tío, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Vos cómo me ves a mí de cura? Ah. La respuesta ahora del tío ya no... No hay que tenerla en cuenta las cosas que el tío te dice. En este momento el jefe de la familia es Coco. A Coco hay que preguntarle. Coco, ¿cómo me ves como cura? A ver, Coco. ¿Eh? ¿Coco? ¿Eh? De... Y tendría que consultarlo con San Pedro. Ay, Tomi. Tienes que estar bien. Yo te voy a ayudar a que estés fuerte. Tenés que vivir. Por favor, te lo pido. Tenés que vivir. Te amo. Te amo, bebé. Te amo. Mañana ponemos la piedra fundamental. Y pasado lanzamos el grito de libertad. Será el día de nuestra independencia. Nuestra independencia económica. La base de nuestro futuro. Y nadie... Nadie podrá impedir que nos casemos, mi amor. ¿Y si no resulta? Llevamos presos a famos raspándome, mi amor. René, ¿me da un café, por favor? Sí. ¿Cómo va? Hola, ¿quién habla? Habla Dolores, Juan. Por favor, Dolor, ¿me das con Nati? No quiero hablar con vos. Lo lamento mucho. Y ahora me como el segundo cachetazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se está duchando. Gracias, Mabel. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Si ahora no hice nada. Pero llamalo, Lalita. Juancito es el padre. Él tiene que saber que mañana te hacen la cesárea. No, mamá. No voy a hablarle. No quiero que Juan me hagas al sanatorio. Tommy va a estar bien. Él va a estar bien. Y si hay algo que no quiero es estar con Juan. Quiero que me dejen tranquila. Bueno, nena, nena. Yo sé que en mi ausencia pasaron muchas cosas, pero... Mira, me cuesta decirlo. Pero creo que Juan... Lali, es muy triste estar sola en ese momento. No hagas como hice yo. Vale. Yo tengo miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Pero si hay algo que no quiero es que Juan esté ahí. No quiero verlo. No quiero verlo. Quiero estar tranquila. ¿Pueden entender que quiero estar tranquila? Quiero que lo esté bien y quiero estar tranquila. ¿Lo pueden entender? Quiero que esté bien. Quiero que esté bien, papá. ¿Pero qué querés que te diga? A ver, ahora me decís que no lo querés. Pero si no lo querés, borrate. Pero a vos cualquier excusa te viene bien. Disculpadme que te lo dé así. Que no sale lo de Neuquén. Que Luis no te consigue laburo. Que te peleás con tu viejo. Por Dios. ¿Por qué no te quedés acá? Hacé algo que te llene, ¿entendés? Anda a dar clases particulares. Qué fácil decís todo de ahí, ¿no? Qué fácil es todo para vos. Mirá, por lo menos lo intentaría, ¿sabés? A mí me duele mucho decirte todo esto, ¿entendés? Pero alguien te lo tiene que decir. A mí todo esto me empieza a dar lástima y es feo tener lástima por una amiga, ¿sabés? ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Hola! ¿Quieres saber cómo estabas? Estoy mal, Moni. Estoy mal. Vení, sentate acá. No, no. A ver si entra alguien todavía y... ¿Qué más me pueden culpar? Vení acá conmigo. ¿Vos cómo estás? Me voy, Juan. ¿Cómo que te vas? Sí, no. Acá te sigo haciendo daño. Mejor me voy. ¡Que no se detenga el fuego! ¡Fuego de Iñaca! ¡Fuego de San Pedro! ¡Paren en la cadena! ¿Qué? ¿Me van a poner cadena a la puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué cadena? ¿Qué candado? ¿Qué mala suerte? Pero vos no entendés. Por Dios. Por más que te vayas, todo va a seguir igual. Todo, todo. ¿Entendés? Y vos te tenés que quedar acá. Si sos la única que me banca, la única que me entiende, que no me pega palos todo el día. Pero si yo me quedo acá, las cosas se siguen complicando y ellas te van a seguir volviendo loco, Juan. Y vos tenés que estar tranquilo. Yo nunca voy a estar tranquilo. Nunca. Nunca voy a estar bien. Yo... Mi corazón protesta. Yo no sé hasta cuándo. Juan, no digas eso, por favor. ¿Cómo querés que no lo diga? Juan, Isabel. Perdí todo, Moni. Perdí todo. Estoy solo. Perdí a las dos mujeres que más amé en mi vida. No voy a poder ver a los chicos. Y sí, porque no me van a dejar verlos. No me van a dejar verlos. Yo quiero criarlos yo. Y no voy a poder criarlos. Estoy solo, ¿entendés? No, Juan. Y si vos te vas... ¿Qué es eso lo que...? Vení. Juan. Solo vine a decirte que tu hijo no está bien, Juan. Mañana la internan a Lali. Y le hacen una cesárea para tenerlo.